Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a hacer un tutorial de cómo me hice este maquillaje. Estuvo un poquito difícil porque me lo hice sin lentes, así es que estaba literalmente ciega. Pero sí, así es como me quedó y si quieren ver cómo me hice este maquillaje, sigan viendo. Ok, lo primero que vamos a usar es esta prebase de Bobbi Brown, que es mi favorita de todo el mundo. Ok, ahora nos vamos a poner esta prebase que yo la hice, es la imitación de la de Smashbox. Si quieren saber cómo hacerla, aquí les voy a poner el video. Ok, la base que voy a usar hoy es la Make Up For Ever HD. Esta está en... Y la voy a difuminar con mi esponjita de Real Techniques. Ahora me voy a poner mi concealer de NARS. El verdadero reto aquí es que me estoy poniendo mi maquillaje literalmente ciega porque no traigo mis lentes. Ni mis contactos. Ok, ahora me voy a poner mi polvo de Laurel Mercier con la misma esponjita. Y en el resto de mi cara me voy a poner este polvo que es de MAC. Es el Sheer Pressed. En NZ 25. Ahora vamos a contornear lo que voy a usar esta brocha de Real Techniques y el Hoola Bronzer. Ok. Ok, ahora vamos a tomar una brocha más grandecita y con el Bronzer XL de Milani. Vamos a revolver los dos colores. Y vamos a difuminar muy bien con otra esponja que no tenga bronceador. Ok, ahora vamos a comenzar con los ojos. Se los juro que es difícil hacerlo sin lentes. Esto tiene que ser un reto en vez de un tutorial. Ok, ahora vamos a agarrar este color que se llama Overexposed de la paleta de Pure Cosmetics de Love Your Selfie 2. Lo vamos a tomar con una brochita. Lo ponemos en todo el ojo para que sea más fácil difuminar los otros colores que vamos a poner. Esta paleta no la he usado mucho. La verdad, me la regalaron en Navidad y apenas la estoy empezando a usar. Vamos a ver si es buena. Ok, ahora vamos a tomar una brochita más chiquita y vamos a tomar este color que se llama Florianic y lo vamos a poner en todo el párpado móvil. Ok, ahora vamos a tomar este color que se llama Florianic. Composición y lo vamos a poner aquí afuerita. Vamos a tomar el otro. Y lo vamos a difuminar hasta acá adentro. Sorry si no se miran iguales, pero acuérdense que no soy una profesional. Si quieren ir a ver tutoriales súper padres, vayan a ver el canal de Mónica Sánchez. Oh my God, se los juro que hace unos tutoriales súper padres y lo hace ver como sin nada. Así como... Y le queda bien chido. Yo no sé cómo le hace. Se los juro que quisiera ser igual de buena como ella, pero desafortunadamente no estoy en ese nivel. Pero sí, sus tutoriales están súper padres. Se los juro que es una de mis beauty gurus favoritas o makeup artist favoritas. Es muy, muy, muy buena. Aquí abajito les voy a dejar el link para que vayan a ver sus tutoriales que están padrísimos. Ok, ahora voy a agarrar este color rojizo que se llama Sketch de la misma paleta. Y lo voy a poner aquí, afuerita. Y sigo usando la misma brocha. Oh my God, Siri me está hablando. Tengo que desconectarla. Ok, ahora con otra brocha que no tiene producto, voy a difuminar todo muy bien. Ok, ahora de la paleta de Gwen Stefani voy a agarrar este color que se llama Pop. Y lo voy a poner adentro de mi ojo. No adentro de mi ojo, pero aquí no sé cómo se llama. Ok, voy a agarrar un poquito más del rojo y me voy a poner un poquito más para que se vea más oscuro ahí. Y otra vez con mi brocha limpia voy a difuminar esos dos colores. Ahora voy a tomar poquito concealer. La brochita delgadita y voy a tratar de limpiar aquí para que se vea un poquito más limpio. Esponja de Real Technique. Lo voy a difuminar. Si te queda chueco como a mí, no importa que te vas a poner lentes ahorita. Y mis cejas los voy a hacer con lo mismo que lo hago todo el tiempo. Es el Brow Powder Duo de Anastasia. Con una brochita muy delgadita. Yo uso el color Dark Brown, pero como pueden ver, solo uso el color de este lado, el más bajito. Y no puedo hallar un color que sea igual que este. Porque este me gusta mucho como me queda. Y quisiera encontrar uno que es como este color, solamente este color. Porque siento que nada más estoy gastando de okis. Pero sí. Si ustedes saben de un color que se parezca a este, díganme aquí abajito por favor. Ok, me voy a acercar porque traigo lentes y no veo nada. En serio, todas esas personas que no necesitan lentes no saben cómo son desuertudos porque... Oh my god, qué feo esta situación. Oh my god, qué feo esta situación. No me juzguen si están todas chotas, pero... En serio. Qué feo estar ciega. Ok, ahora voy a intentar de hacerme el delineador. Vamos a ver cómo nos... Ay, sorry si no me pueden ver, pero tengo que acercarme lo más cerca posible de mi espejo. Déjame ver si lo puedo bajar un poquito. Ok, ahora... Y ya... Y ya. Y ya... Y ya... Y ya... Y ya... y ahí está más o menos ahora vamos a ver si nos queda igual de este lado pues me quedo más o menos no igual los dos pero it's ok ok ahora me voy a poner gel para mis cejas ok ahora me voy a iluminar con este iluminador de color pop se llama lunch money dinero de lonche y voy a usar mi brochita de abanico y vamos a difuminar con una brocha más grandecita ok ahora voy a enchinar mis pestañas y con una brocha más chiquita y el color ese rojizo combinado con este naranjadito voy a poner abajo de mi en mis pestañas inferiores y con otra brochita y el iluminador que usamos ahorita voy a iluminar mi lagrimal y abajo de mi seca que ahora me voy a poner mi mascara de better than sex de two face me voy a poner este labial de Anastasia que se llama sugar plum está super chulo por último me voy a poner mi agua de rosas de mario bellazco que me encanta fui a comprar un bote gigantote miren tanto me gustó que me fui a comprar el gigante bueno amigos así es como me quedó mi maquillaje yo sé que no está super perfecto pero en serio que fue un poco difícil hacer mi maquillaje sin lentes porque usualmente cuando me hago mi maquillaje sin lentes solo es mi cara a veces mis cejas bueno usualmente mis cejas pero nunca nunca me hago el delineador y la sombra así es que bueno miren no quedó tan mal pero no sé pudo haber sido mejor si había tenido lentes o contactos así es que sí ojalá les haya gustado este maquillaje tutorial y sí muchísimas gracias por ver mi video ojalá les haya gustado si tienen unas sugerencias por favor déjenmelas aquí abajito y se las hago muchísimas gracias otra vez por ver mi video y nos vemos en el próximo video bye bye